En el curso lectivo 2025 se espera nuevamente contar con dos secciones de décimo nivel en el Colegio Científico de Pérez Celedón, de acuerdo con Roberto Mora, director del Centro Educativo. Debido a temas presupuestarios, temían que no se pudiera, pero todo parece indicar que van a recibir el apoyo para el próximo año. Y es que la cantidad de jóvenes quienes hicieron la prueba para ser parte de la institución fue alta, alrededor de 100 de diferentes cantones de la zona sur. Estamos teniendo resultados preliminares de que vamos a tener prácticamente representantes de todos los cantones de la región, así es que es muy, muy bello saber que el Colegio Científico no solo va a estar conformado por estudiantes de San Isidro al general, sino de cantones aledaños y pues esto nos trae un reto, por eso queremos desde antes traerlos y prepararlos para que puedan hacer un décimo año exitoso. En el colegio esperan el apoyo de los diputados para que se puedan abrir ambas secciones en el 2025. Las y los señores diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios han presentado una moción para poder invertir recursos que eran de intereses de la deuda hacia la educación de los colegios científicos y humanísticos. Con ello esperamos y confiamos que los señores diputados ya en plenario nos aprueben esa moción que fue ya aprobada en comisión. Guardamos la esperanza de poder abrir esos dos grupos en décimo año, pero sí necesitamos ese sello, esa aprobación definitiva. Por ahora queremos invitar a los padres de familia del segundo grupo de décimo a que nos den ese chance de poder traer a los chicos para que puedan nivelarse, confiando en que va a ser un resultado concreto y definitivo de que nos vayan a aprobar a nivel presupuestario. Lo que ha estado pasando es que ha habido cierto control político en la asamblea, hay un mensaje directo desde el plenario de que fortalezcamos la educación, que hace las cosas bien, los colegios científicos, las escuelas y los colegios de este país, porque son el ejército de nuestra nación y pues hay que invertir en nuestros estudiantes en las diferentes modalidades educativas. Así es que agradecemos mucho a quienes han confiado en nuestro trabajo, en nuestros resultados y eso nos motiva muchísimo para darle este servicio a más jóvenes de la región Brunca. De aprobarse los recursos tendrían dos grupos de décimo y dos grupos de undécimo en el 2025, sin embargo todavía están a la espera.